Practiquemos juntos cómo lograr texturas con marmolina que nos darán efectos arenosos y rugosos. Hola, hola mis creativos. Hoy es un buen día para llenar nuestra vida de color y ser felices. ¿Cómo estás? Pues yo feliz con esta técnica del día de hoy porque es importantísimo aprender a hacer muchas, muchas técnicas para poder hacer valer nuestros conocimientos de las técnicas mixtas que siempre presumimos tanto. Bueno, hoy vamos a trabajar, como te decía, polvo de mármol o marmolina y es excelente para hacer texturas en verdad increíbles. Así es que también necesitarás un poco de sellador o gloss y pegamento o cola blanca. Claro, está nuestro estrella que es la pintura acrílica. Una superficie rígida, como puede ser madera o tela. Así es que si estás listo, lista, bueno, pues manos a la obra. Bueno, aquí tengo un contenedor en donde vamos a mezclar el polvo de mármol. Bueno, necesitas tu cucharita, puedes poner directamente una cantidad, así más o menos dos, tres cucharitas, el pegamento, como te decía, con agua o cola blanca a partes iguales con agua y dejas caer otras dos cucharitas, cucharaditas, más o menos y mezclas, y mezclas con cierta fuerza para incorporar. Y vamos a hacer una mezcla, no importa que se te haya derramado un poquito, acuérdate que hay que proteger nuestra superficie. Una mezcla que esté algo espesita, que tenga consistencia, para que tú puedas aplicarla de diferentes maneras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer como unas nubes y agua que está cayendo, pero puede ser algo totalmente abstracto. Tú diviértete, busca las formas, disfrútalo, puedes vaciar, ya la mezcla bien hecha, ya bien homogénea. Sobre tu superficie yo estoy usando madera, un trocito de madera comprimida, que puede ser MDF o cualquier cosa similar. Vamos vaciándola y después vamos a trabajarla con una espátula metálica o puedes trabajarla con tu cuchara plástica y puedes empezar a extenderla. Mira, no es tan fácil, obsérvalo. Es algo súper simple, pero que da resultados preciosos. Vamos a bajar con la punta todo, el resto. Esto no lo limpies en el grifo del agua porque puedes tapar tu drenaje. Hazlo con un trocito de papel. Ahorita lo vamos a limpiar. Entonces, usas la punta del cuerpo de la espátula o el cuerpo de la cuchara, la parte trasera de la cuchara y puedes ir jalando, moviendo tu mezcla para que vayas generando. Yo quiero hacer como estas olas que también aparenten un poquito ser unas nubes. Entonces, esa es una de muchas sugerencias, mis queridos creativos, que pueden aplicar. Puedes jalar, observa, jalas y creas una superficie un poquito más plana. ¿Para qué? Para vamos a hacer ahorita la simulación de la lluvia. Puedes utilizar también el tenedor, como te decía, este tenedor plástico y vas jalando y creando esa superficie a lo suave para que se marquen las líneas. Date tu tiempo. Esto no seca rápido, va a tardar un par de horas o cuatro horas, dependiendo el clima en tu localidad. Ya sabes que a veces la humedad no nos ayuda. Vamos generando aquí las formas. Tenemos ese tiempo. La marmolina es muy noble, se aglutina fácilmente. Obsérvalo y se ve precioso. Puedes hacer unas crestas, puedes hacerlo más plano y como tú la dejes, en como tú la apliques, va a quedar. No debes ya de manipularla constantemente porque va a ir generando una capita, una costra, ya va a ir secando. Puedes trabajar también unas líneas más marcadas con este palito de madera. Utiliza todo lo que tengas en casa, sé creativo, creativa, mis creativos, por eso les llamo así, para que puedas experimentar y lograr el efecto que tú buscas. Hay tantas, tantas cosas, se puede hacer algo más real, montañas, arena, mar o algo muy abstracto o semi-abstracto como en este caso. Déjalo secar, lo vamos a retirar para después poder pintar. Bueno, antes de eso rápidamente te vuelvo a mencionar, limpia tus herramientas con un poco de agua que tienes por aquí y tu papel de cocina porque si no se llena y se seca y después no lo podemos arreglar. Mejor hay que tomar nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Voy a acercar ahora nuestra pintura y estrella, como decíamos, acrílica, con una superficie de marmolina que ya está totalmente seca y esto que está seco ya está pintado de blanco previamente y después vamos a pintar, vamos a utilizar el acrílico con mucha agua. Ya conoces nuestra técnica de acuareleado, por aquí te vamos a dejar un enlace aquí arriba de algo que tenga ya esta técnica previa. Blanqueamos, recuerda, dejamos secar y después vamos a hacer esto. Ve qué belleza, se ve la transparencia, se ve la rugosidad, esa parte. Vamos a retocar y puedes usar cuántos colores tú desees. Aproximadamente yo te sugiero cuatro o cinco tonos que puedes ir aplicando de forma consistente con agua. Puedes dejar secar en la capa, por ejemplo, este verde, un verde bosque, un verde azulado que se ve precioso junto a este turquesa profundo. Tú puedes comprar los colores o los puedes hacer, no todos. Hay muchos tonos que sí tenemos que comprar los básicos, azul, rojo y amarillo. Ya sabes, son nuestros primarios, blanco y negro, esos son obligatorios. Pero bueno, puedes ir a la tienda o puedes comprar en línea. Amazon tiene muchísima variedad. Hay unos sets hermosos, sets, conjuntos de pintura preciosos que ya puedes comprar para empezar a disfrutar de esta experiencia. Podemos colocar ahora algo más claro que haga contraste. Vamos a pensar en, está haciendo tanto calor que se seca la pintura rápidamente, pero bueno, vamos a aprovecharla. No pongas mucha pintura en tu paleta si no la vas a usar. Trata de usarla inmediatamente si hace calor. Colócalo, mira cómo se mezclan, observa cómo se mezcla este color lila, cómo te puedo decir, morado muy claro, muy lleno de blanco, ¿no? Esa tonalidad muy tenue y ve cómo se va mezclando. Si yo tengo, como en este caso, la superficie seca, bueno, de otro tono, entonces es imposible que se mezcle. Solamente se va a ver la juxtaposición o el traslaparse los colores, cómo se traslapan, cómo se ven hermosos. Pero, y las transparencias, claro está. Pero si no, bueno, puedes ir mezclando y utilizando los tonos que se vayan mezclando. Tú decide qué es lo que quieres. Entonces, esta es una de las formas que vamos a aplicar ya seca la marmolina y que blanqueamos. Puedes blanquear o dar otro color según cuál sea tu interés y tu gusto. Te voy a mostrar algunas cosas, no lo olvides, así es que te tienes que quedar hasta el final. Bueno, esta es una de las formas. Deja secar una capa, vuelves a agregar. Y lo puedes usar como fondo o lo puedes trabajar exclusivamente como ya un cuadro totalmente abstracto. Perdón que me voy a mover, pero vamos a sacar esto de cámara porque quiero que veas otra forma. Aquí, antes de que se nos vaya la idea, te voy a mostrar este. Mira qué hermoso. Este está hecho de la misma forma. Es acuareleado. Está trabajado en tonos más cálidos. Cafés, grises, blanco y un poquito de violeta para dar esa calidez. Es como una caída, se pueden ver como pliegues también y se ve precioso, ¿no lo crees? Bueno, este también estaba blanqueado previamente. Y utiliza la pintura con mucha agua. Bueno, esta es una muestra bella. Espero que te guste. Y vamos a utilizar de otra forma sobre ya la superficie seca. Pero si esto te está gustando, acuérdate, suscríbete y toca la campanita para que sigas aprendiendo de pintura y técnicas mixtas y logres cuadros hermosos como este. Bueno, mis queridos creativos, ve, aquí fue otra forma de aplicarlo. Trabajamos un color más sólido. Ya no estamos trabajando con agua. Le dimos una tonalidad mucho más intensa, más oscura. Y estamos agregando ya unos toques de luz con el pincel muy seco. Si te acuerdas cómo utilizarlo, bueno, ponemos pintura sin agua. Toma sin agua. Muy poquita pintura. Y te voy a dar unos toques sobre esto. Y lo colocas así. Lo vas pincelando despacito. Muy despacito. Con muy poquita pintura en tu pincel. Y así logras estos toques que se ven muy definidos en cuanto al color, pero que marcan de una forma preciosa la textura de la marmolina. ¿Qué opinas? ¿Qué te gusta? Utilizarlo de forma más sólida y con unas pinceladas de acrílico y un pincel seco. El pincel no está húmedo, tiene muy poca cantidad. Obsérvalo, casi nada. Y vas pincelando con el pincel un poco acostado. Puedes abrazarlo y tomarlo así. Y hacer estos efectos. ¿Te gusta? Bueno, esta es la segunda forma con la aplicación que aprendimos a hacer. De la marmolina, dejar secar y luego dar una capa total y completa a la superficie. Pero esto no es todo. Vamos a aprender otra forma que se ve preciosa. Y vamos a dejar por aquí el acrílico. Y mira qué belleza. Te traje esto que se me hace una curiosidad, una cosa muy dulce. Que pueden ser unos regalitos que los puedes vender también. Dárselos a tus nietos, a tus hijos. Qué sé yo, como un presente muy bonito, muy original. Esto ya después lo colocamos. Puedes pintar el caballetito. En fin. ¿Qué vas a hacer con este bastidor tan pequeñito? Bueno, yo tengo otro contenedor pequeño también. En donde voy a poner un poco de gloss. ¿Te acuerdas? Gloss. El Mod Podge es excelente. O el sellador barniz que encontramos también en el mercado. Y vas a utilizarlo. Esto tiene un poco de nata. O sea, tengan cuidado de no contaminar donde vamos a trabajar. Lo quitamos, lo retiramos. Voy aquí a retirarlo con mi mano. Esto es normal. Le pasa al acrílico. Qué bueno que nos suceden estas cosas para que tú las veas en cámara y puedas seguir trabajando. Coloquemos un poquito, aproximadamente, esto ya tiene un poquito de agua, una cucharadita. Es sellador barniz acrílico. ¿De acuerdo? Y vamos a agregarle aquí unas poquitas gránulos de marmolina. Fíjate. Vamos a agregarle aquí. Dejamos caer. Le vamos a poner un poquito de fuerza. Y mezclar para que se haga granuloso. Solamente, no pegamento, no cola. Estamos utilizando, recuerda, sellador o gloss. Vamos a usar un pincel. Un pincel de estos rígidos. Y vamos a colocarlo. Lo vamos a colocar. Y le vamos a dar unos minutos de secado. Y estamos generando una textura más suave, distinta y que va a hacer efectos muy diferentes. Dejamos secar. Y continuamos. Pues bueno, ya nuestra superficie de sellador o gloss con la marmolina ya está seco. Y vamos a empezar a aplicar la pintura. Seguimos con pintura acrílica con agua. Y le vamos a ir agregando unos toquecitos. Y le vamos a ir agregando unos toquecitos. Pero viene la magia. Aquí no acaba todo. Vamos a agregar un poquito más. Empiezas a notar los puntos, los granos de la acuarela. El acuareliado, perdón, porque es acrílico. El acuareliado con la marmolina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Obsérvalo. Bueno, pues por aquí tengo más marmolina. La pintura. Vamos a agregarle un tantito de gloss. Vamos a darle unos toquecitos. A la pintura con agua. Y un toquecito de gloss. ¿Por qué? Porque vamos a espolvorear ligeramente más. Más marmolina sobre esta superficie. Y vamos a hacer unos efectos hermosos. Bueno, vamos a desgastar aquí el tono. Más claro, más claro. Oye, aquí tengo un poquito de pintura color plata. ¿No te encantan los metalizados? A mí me fascina. Ya lo sabes. Te lo he platicado muchas veces. Me encantan los metalizados. Y me gusta agregar tonalidades básicas. Como en este caso que es el color plata. Sobre otra superficie. Que aquí es azul. Entonces este azul se va mezclando. Y te va dando otros efectos. Esto queda espectacular cuando seca. Puedes agregar otro poquito si quieres. Que se haga un poco más granuloso. Que va a hacer unos efectos muy, pero muy diferentes. Siempre y cuando le agregues un toquecito. Aquí tengo de gloss. Acá hay más. Vamos a agregar otro poquito aquí. Y vamos a hacer un fondo. Con este azul. Y un poquito de verde. Y un poquito de blanco. A ver. Vamos a agregar un poquito de violeta. Y vamos a hacer una tonalidad como verdosa. Como que se ve que está cayendo la noche. Ya cayó la noche. Y aquí se alcanza a disfrutar. Ya la textura nuevamente. Recuerda que estamos agregando una puntita de gloss. Porque vamos a generar esa textura adicional. Haciendo caer un poco más de el polvo de mármol o marmolina. Y luego vamos a agregar otro poquito de pintura. Que se te antoja. Unos tonos de violeta. Vamos a agregarle unos tonos de violeta. Como que parezcan unas pequeñas flores en el campo. La marmolina va a generar una textura adicional. La que estamos agregando. Que está seca. Va a dar esa textura adicional. Recuerda que le tenemos que agregar un poquito de gloss. Vamos a mezclarle el gloss. Vamos a dejar caer el toque de pintura. Con agua y gloss o sellador barniz acrílico. Y vamos a agregar otro poquito del tono. Lo que tenemos acá abajo. Y va a crear unas texturas preciosas. Preciosas. Se va a adherir correctamente. Porque ya tiene el gloss. Tiene suficiente pintura y agua. Entonces vamos a crear un poquito de una tonalidad blanca. El gloss no da color. Te lo recuerdo. No da color el gloss. Lo que hace es en este caso darle adherencia. En otros casos hacen efectos. Da transparencia y muchas cosas más. Estamos agregando estos toques como de luz. Si te quieres ver atrevido o atrevida pues puedes volver a agregar otro poquito más. Para que haga más efecto. Dejas caer. Como si fueran toquecitos de sal sobre tu comida. Esa que agregas con tus dedos. Vamos a hacer otro poquito de azul. Vamos a dar unos toques de un azul verdoso acá. También para que haga más efectos. Muchos más efectos. Y lo vamos a dejar secar. Lo vamos a dejar secar unos minutos. Para que tú vayas viendo el resultado. Y después decidas si agregas más. Te aseguro que cuando seque te vas a sorprender. Te va a encantar el resultado. Porque la marmolina o polvo de mármol además aporta un poquito de brillo. Y se va a ver precioso. Así es que demos de unos minutos. Y vemos el resultado final. Pues aquí tienes ya el resultado seco. El cual no quiere decir que sea el definitivo. Podemos agregar más capas. Pues yo quería que lo hubieras ya así terminado. Con varias capitas ya de marmolina espolvoreada. Puedes seguir cuanto más quieras. Trabajándolo y trabajándolo. Agregando otras tonalidades. Para hacer mucho más efecto. Pero bueno. Este es un gran resultado yo sé. Disfrútalo, prácticalo y espero tus comentarios. No lo olvides. Así es que mis queridos creativos. Muchas gracias como siempre. Te mando un enorme beso hasta donde me estás viendo. Y un abrazo con mucho cariño. Así es que hasta pronto. Muchas gracias.